Susana Jiménez Bienvenida a Paz Hola, gracias Chico, como le va, muchas gracias Hola, Chico, ¿cómo va? Qué buena presentación Usted lo merece Me han dejado sin habla, gracias Cosa difícil, ¿o no? No, no, bastante, no Vos no sos muy calladita, la verdad La verdad que no, pero ahora te toca a vos Yo estoy más nerviosa ahora ¿Ahora estás nerviosa? No estoy canchera Yo tenía muchas ganas de venir a este reportaje Me has dicho vos misma Sí, ¿por qué me deschabas así? Te deschabas, porque es verdad Pero yo te lo dije en secreto Pero es buenito, pero yo soy medio bocón ¿Sos bocón? Bueno, acá me siento a ver Qué buen recibimiento, parecía el show de Arsino Hall, Nicolás Pero quién es el negro es Perdón Uy, esta parte de vos te gusta Sí El diablo me lo sacás de encima, Nicolás Oírme Mirá cómo viene la mano, ¿eh? ¿Qué pasa, Nicolás? ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho, te veo todo Pero tranquilo que vos sos el peor impedimento que tuvimos casi para que venga Susana Vamos, Nicolás, no pasa nada Que diga la verdad Esta vez que confiese Que confiese qué cosa, qué verdad ¿Quién es la número uno de las dos? Qué inoportuna la pregunta, ¿eh? La vida es tranquilita, vale Mal hasta el final Tómatela, acá anda a perseguir ladrones Salí Fuera Fuera Que vaya, que se va a soplarlo Basta, soplarlo Ahí está Porque hace más años que está en esto Porque tiene una trayectoria muy grande Porque es mi amiga Porque la quiero mucho Y porque es un ser muy importante para el espectáculo argentino, ¿no? Hice una carrera fabulosa cinematográfica Después hizo un programa que duró 15 años seguidos en el aire Eso hay que hacerlo, vos sabés que hay que hacerlo Tuvo un impasse y volvió a la televisión con mucha fuerza Se renueva, se informa, lucha Y la quiero mucho y jamás van a conseguir que yo me pelee con Mirta Legrán Susana Canciller La quiero mucho Soy Zamore, ¿viste? Sí Tengo alma de Zamore Está para Canciller, está para Canciller tranquilamente Sí Sí, bueno, también Lo voy a pensar Me voy a poner los anteosco, Nico Porque para que, viste, y ahora aplaudo así ya Viste, para que sepa que me prestó Canal 11 Ah, verdad, muchas gracias a las autoridades de Canal 11 No, porque vos fuiste también al mío Yo fui al tuyo Yo canté, la única vez que canté en televisión Fue en tu programa Canté, bailoteé Inventé una letra Bueno, estoy acá Bueno ¿Sé feliz siendo Susana Jiménez o más o menos? Yo soy feliz, trato de ser feliz Es difícil muchas veces ¿Qué sé yo? Viste que ahora está muy de moda la depresión Todo el mundo tiene bajones ¿Está de moda la depresión? Sí Joder, ¿en serio? Pero vos no hablás con gente que te dice estoy deprimida Acá somos unos locos para arriba todos Yo no sé, nosotros nos rodeamos todos No, no, no A mí me parece que hay bajones Y es difícil ser feliz Pero bueno, es un trabajo también Es un trabajo Yo me obligo No te diría que a ser feliz Porque no creo que nadie pueda conseguir eso Pero me obligo a estar bien Y a tirar buena onda Y a, bueno Con las tibas joneadas que nadie se dio cuenta No, no me gustaría Así que es un trabajo también Es un trabajo Y a veces pensaste Pucha, si me hubiera quedado en un término medio No, Susana Jiménez ¿No? Sería una vida más tranquila Un poco más inadvertida Un manguirro menos seguramente tendría Un mangrullo menos, sí ¿Alguna vez te dio la alternativa De por qué tan, tan para arriba Tanto esfuerzo y allá Bueno, no sé No me lo cuestionaste, ¿te gusta? No me lo cuestionaste, me gusta Yo soy una adicta al trabajo A mí me gusta mucho lo que hago Desde que empecé Bueno, no tenía un mango Y empecé porque me moría de hambre Y bueno Y quería ser modelo y todo eso Este Siempre fui una adicta al trabajo Nunca llegué tarde Siempre estuve planchadita, vestidita Viste que temprano llegué hoy, por ejemplo Todo Y ahora que podía haber llegado No, pero soy como así Como muy profesional Yo pienso que al principio de mi trabajo Me empezaron a llamar No por lo linda Ni por nada Por el estilo Era porque era muy profesional Y muy cumplida Y que siempre estaba Y que nunca protestaba Y todo ese tipo de cosas ¿Querías el sitio que tenés hoy ahora? ¿Pensabas que lo podías tener? ¿Ya estabas así como diciendo Yo voy a ser, yo voy a llegar? Sí Siempre pensé que iba a llegar algo Siempre lo decía Yo sí Y la gente se reía al principio Y este Y siempre fui muy ambiciosa Y bueno Y es mi sueño dorado Desde que yo era chica Yo quería ser ¿Y conservás la ambición? ¿Seguís siendo ambiciosa? ¿Ahora querés permanecer? No tanto No tanto No soy tan ambiciosa como antes Me parece que bueno Que Dios me ha dado demasiadas cosas Que tengo de todo Que ahora agradezco Nunca pido nada más Y este Y bueno No sé Lo que pasa que Son muchos años De lograr cosas Y que se vayan cumpliendo Entonces bueno Estoy bien Tengo que conservar lo que tengo Y un día Y un día Le decir Bueno basta Me retiro Y le voy a otra cosa ¿Sí? ¿Y te la vas a bancar? Yo creo que sí No sé ¿Qué me va a pasar? ¿No? Una cosa de que bueno Sí Ah, ¿te acordás de la Jimena? No, pero nunca me van a olvidar No, no, por eso Sí, ¿te acordás de la Jimena? Sí, me voy a acordar Como no La rubia No, pero la que está de moda ahora De fulana Y bueno Pero eso es así Eso es así Eso es inexorable Fue así desde que el mundo es mundo En todos los órdenes de la vida Un médico también Un médico no está de moda toda la vida Viene otro que es mucho mejor No, bueno Pero las estrellas se conservan Vos hablaste de Mirta Vos hace muchos años también Que estás trabajando Y bueno Sí, se conservan Pero después siempre viene otra Que está de moda Siempre Le pasó a todo el mundo Escuchame ¿No te va a dar miedo Perder posiciones? Por ejemplo Los que ahora vienen terceros Son los garros Que vienen cerruchando el piso Darles el sitio A esos guachos No, no Espero que mi sitio por ahí Bueno, los lugares no se ocupan Te digo Es muy difícil que alguien te suplante Viene gente nueva Y bueno Con otra onda Con otro estilo Con cosas diferentes Porque a la gente Permanentemente hay que darle cosas diferentes Pero No sé Ojalá Que más o menos En la que ocupe el mío Más o menos Yo le tenga simpatía Me gusta Te ayudo ¿Y a las otras mujeres? ¿Sí? ¿Las mujeres? Sí Que no te lo voy Te lo digo yo Por lo general me llevo bien con las mujeres Siempre han sido mis aliadas Nunca Nunca pensaron que yo le podía sacar el marido a nadie Por ejemplo ¿Se ha de reto? No No soy amarrita ¿Y en qué gastas? ¿En qué te gusta gastar? Bueno Trato de vivir Sible De tener No sé ¿Ropa? Te la regalan Claro ¿Todos los moditos son amigas tuyas? No todas No todas No todas Pero con gran parte de lo que uso Gran parte de lo que uso en el programa me lo quedo En Argentina no compras ropa vos Vas a cualquiera A ver si ¿Quién te la cobra? ¿Quién tiene el tupé? No te puedo decir ¿En serio hay uno que te la cobra? Yo pensé que era todo de garrón lo tuyo No ¿Estás loco? ¿Algún pesina hay que poner? Pesina hay que poner ¿Qué más? ¿Te da por las alajas? ¿Te compras vos o te regalan las alajas? No Me las compro yo ¿Te las compras vos? Sí, muy difícil Nadie me regaló nada en la vida Bueno, alguna cosita me han regalado ¿Tampoco? Bueno, alguna cosita Un oso de pelu Que se sabe ahora ligado Ligo mucho oso Osito ligado Osito ligado Lo que más ligo No, pero Pero este No, bueno Algunas cosas me han regalado Pero por lo general No he sido una mujer a la que han Regalado mucho No, no te han seducido con regalos Yo No, me han seducido con otras cosas Pero no con cosas materiales ¿Y con qué te han seducido? Bueno, Nico ¿Uber se puede saber? ¿Qué? ¿Qué tiene que te llamar? Es buen mozo Todos lo vemos Tiene su pinta Es muy pintón Es muy pintón Es muy pintón Es tranquilón, ¿no? Tranquilín No es una cosa que te vas a reír todo el día No, así el cagadero de risa no 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 Pero Pero es simpático Muy simpático, muy bueno Muy buena persona, muy santo Se banca a ser el marido de la Star Que debe ser toda una tarea Sí, es una tarea Pero él no lo registra mucho ¿No lo registra? No, no, no Me parece que no Y este Es muy bueno Bien educado Jamás levanta la voz Me soporta Es muy bueno Es amoroso Bueno Y ahora, por favor, ¿dónde está el elemento? ¿Dónde está? Ahí viene en camino Susana Y porque yo quiero un poquito hacer como hacés vos Hace mucho que no hago programa de juego A ver Desde que competíamos con el gran club Claro Por la licuadora, Susana ¿Es una licuadora? Sí, sí Por la licuadora Sí ¿Cuántos años hace que se descubrió América? 500 Muy bien, es suya La podés abrir acá en cama Ay, muchas gracias Es suya de la ganancia Ay, pero mucha Es usada Sí, pero apenitas, apenitas Es usada No, no La usó una mina, ¿sabés qué? Tenía un ataque de hígado y se hizo un licuador de chocolate ¿Pero cómo me das una licuadora? Yo no te daría esto No, pero está casi limpia, mirá Es de marca Mirá, tiene pedazos de cosa, de masa Bueno, pero eso para que veas que habla y funciona No, esto de banana con leche Bueno, funciona perfecto Está linda Llévatela Bueno, ahora ya dejamos un asistente Algo es algo Yo te doy la piedrita mientras están todos Susana Ah, ¿cómo es la piedrita? ¿Tengo que ir para allá? Tenés que venir para acá, por favor Ay, muchas gracias Las flores de la producción Amoroso, muchas gracias Gracias a todos Muchas gracias Bueno, no vas a tener manos Así que me las voy a rebuscar yo solito Esto es un pedazo de escenografía Sí, ya la veo siempre Bueno, muy bien Sí, no me salte para acá, Nico No, no Sí ¡Ah! Ahí está bien Mirá, mirá qué grande No, no fue muy grande ¿Cómo que no? No, no, no Lo que tiene es gran calidad Pero, no Gran calidad, para Gracias, Nico Saco todo esto Aquí, Susi Mil gracias por haber estado con nosotros Gracias Gracias, Nico Invitada a nuestro reportaje hoy Susana Jiménez Pausa Y ya volvemos con más paz Gracias, Nico Gracias, Nico